Y en este capítulo de nuestro seriado dedicado a esos personajes que les correspondió jugar un rol fundamental en la consolidación de democracias en sus países después de regímenes dictatoriales o autoritarios, vamos a hablar de Raúl Alfonsín en Argentina, cuando se abre el proceso democrático luego de que termina la dictadura y la guerra de las Malvinas. Pedro Benítez es historiador, analista político y está con nosotros para darle forma a este cuarto capítulo de nuestro seriado. Pedro, un gusto conversar contigo, bienvenido a Zona Éxitos. Sí, Adrián, el gusto es mío, muy buenos días. ¿Cuál fue el reto de Raúl Alfonsín desmilitarizando el gobierno argentino y con qué se topó para poder establecer una democracia? Bueno, el caso de Alfonsín es un caso muy particular en la historia de las transacciones a la democracia en América e incluso en Europa. Porque fue la primera vez bajo su gobierno que los miembros de las juntas militares que lo precedieron a él en el ejercicio del poder político, o sea, la presidencia de la República Argentina, fueron enjuiciados. Eso no pasó en Chile, eso nunca pasó en Brasil, eso en el caso de Perú tampoco ocurrió. Ninguna dictadura de la dictadura americana ocurrió, no ocurrió en España, no ocurrió en Portugal, ocurrió en Argentina. En Uruguay fue años después que algunos miembros de la dictadura militar fueron enjuiciados y bueno, conocemos el caso de Pinochet que estuvo detenido en Londres, pero finalmente nunca llegó a juicio. Y esos juicios que el gobierno Alfonsín promovió contra las juntas militares, bueno, marcaron un hito muy importante en el tema de los derechos humanos a nivel internacional. Por cierto, sobre eso hay una película que se estrenó hace muy pocas semanas. En 1985, protagonizada por Ricardo Darín. Correcto, Argentina en 1985, que precisamente recrea el juicio a la primera junta militar, la del almirante Macera y la del general Videla, y donde Darín hace el papel del fiscal. Entonces, esa es la gran diferencia del proceso del retorno a la democracia argentina con el resto de los países de Latinoamérica y de España y de Portugal, en que los miembros de la junta fueron enjuiciados por haber dado el golpe en marzo del 76, más las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el ejercicio del poder, que estuvieron siete años. Una cosa que yo creo que me parece importante destacar, que ese proceso terminó a curar a Argentina, tocó madera, pero curó a Argentina del militarismo. O sea, los militares que eran muy desprestigiados, primero porque no supieron gobernar, segundo porque no ganaron una guerra, la guerra de las Malvinas, que finalmente el puntillazo que los lleva a que la última junta militar colapse, y a eso se sumó, bueno, todas las variedades que ocurrieron durante la represión. Me llama la atención cuando dices cura a Argentina del militarismo y se hace este gran juicio para condenar a los principales miembros de esas violaciones a los derechos humanos, pero los primeros años hubo que tragar algunos sapos. ¿Cuáles fueron quizás esos escollos que tienes que soportar para luego caminar hacia la democracia y hacia sanar heridas? Pedro, Pedro Benítez nos acompaña, historiador, hoy hablando de la figura de la transición Raúl Alfonsín en Argentina. Bueno, me parece que en Argentina las cosas ocurrieron, vamos a decirlo así, permíteme ponerlo de esta manera, al revés, porque en diciembre del 83, la junta militar convocó a elecciones, Alfonsín las gana e inmediatamente promueve la instalación de una comisión que por cierto presidía el novelista Ernesto Sábato que investigue todos los hechos y eso termina en un juicio a los dos años. O sea, fue un proceso bastante rápido. Lo que pasa es que el gobierno de Alfonsín fue un gobierno muy inestable. Por supuesto, estos juicios en la junta provocaron un gran descontento. Dentro de las Fuerzas Armadas, Alfonsín tuvo que lidiar con dos o tres intentos, con tres levantamientos militares que arrancaron en el Campo de Mayo, Campo de Mayo en Buenos Aires, como decir aquí, Fuerte Tuna, la principal instalación militar, más el caos económico en el que terminó el gobierno de Alfonsín con una enorme hiperinflación que lo obligó a entregar el poder antes de que terminara su mandato. Y el siguiente gobierno, que es el de Carlos Menem, hereda el problema y lo que hace es que indulta a los militares para calmar a la Fuerza Armada y enfocarse en estabilizar la economía, lo que finalmente va a conseguir en el resto de los países, en Chile, en Brasil, en Uruguay, fue distinto. Fue totalmente distinto. Los gobiernos, el primer gobierno democrático, lo que hizo en esos casos fue darle impunidad a los militares, no enjuiciarlo, dejar que pasara el tiempo porque el objetivo era estabilizar la democracia. El único precedente así de un dictador que en tiempos modernos haya sido enjuiciado y condenado fue en Venezuela, con el caso de Pérez Jiménez, al que se le extraditó, pero no se le pudo juzgar por los crímenes que cometió la seguridad nacional durante su gobierno aquí, sino que se le juzgó por corrupción, tuvo cinco años detenido y después salió en libertad y se fue a vivir a España. Pero que todo un régimen político, todos los miembros de un gobierno, en particular de un gobierno de facto, fueran enjuiciados, eso solamente hasta ahora ha ocurrido en Argentina. Pedro, y hablemos de Raúl Alfonsín ya como político, ¿de dónde venía? ¿Por qué gana esa elección? ¿Y le corresponde él encarar esta transición que además tiene estas características tan particulares que has descrito que la diferencian de todas las demás? De todas las demás. Bueno, Alfonsín era un político de carrera, un político, un profesional de la política, un político tradicional, venía de militar de uno de los dos grandes partidos históricos de la Argentina, la Unión Cívica Radical, que se había fundado a finales del siglo XIX por otro caudillo político civil argentino y polito y regoyen. A partir del año 30, Argentina vivió cinco golpes militares, cinco golpes que interrumpieron su proceso democrático, golpes que salieron al Partido Radical, que salieron al peronismo, o sea, los militares se habían convertido en una fuerza que permanentemente intervenía en la política y en ese contexto es que Alfonsín empieza una larga carrera política que empieza en los años 40 y en los 70, ya en plena dictadura militar, él empieza a disputar el control del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, con Ricardo Balbín, que era también, había sido su jefe político, ya era un señor de edad, pero Alfonsín se empeña en que hay que desplazarlo para promover una renovación política en el partido. Finalmente, él logra, en medio de esas condiciones, tomar el liderazgo de la Unión Cívica Radical y entonces ocurre un hecho muy importante, que fue la invasión a Isla Malvinas por parte de la Junta Militar. Mientras que en el resto del país, incluso en la clase política opositora, tolerada por los militares, aunque no había elecciones ni libertad de prensa, todo el mundo se entusiasmó con la ocupación militar de las Islas Malvinas, Alfonsín fue el único político que dijo que es una manera de los militares para perpetuarse en el poder y no apoyó públicamente la invasión. Eso inicialmente fue muy impopular, pero cuando terminó la guerra, los militares fueron derrotados y se vio que había sido una invasión improvisada, pues la opinión pública cambió radicalmente y eso puso a Alfonsín en la cresta de la ola, la Junta Militar colapsa, convoca elecciones, él se convierte en el candidato del radicalismo y entonces se enfrenta al viejo enemigo radicalismo que es el peronismo y es la primera vez que el peronismo pierde unas elecciones. Un caso interesantísimo fue esa campaña del 83 porque Alfonsín cerraba todas sus concentraciones públicas, todos los mitines, leyendo el preámbulo de la Constitución Argentina. Es decir, esa campaña se convirtió como una especie de rito nacional en defensa de la Constitución, de sus instituciones republicanas y su democracia y eso, bueno, le dio a él un gran triunfo. Por cierto, el mismo asesor electoral que tuvo aquí Jaime Lucinchi ese mismo año fue el mismo asesor electoral que tuvo Alfonsín en esa campaña y usaron el mismo símbolo del sí. Lucinchi resaltaba en el sí su apellido, en Argentina resaltaba en el sí de Alfonsín. ¿Guarda el lugar que se merece, que corresponde Raúl Alfonsín como político, como figura en nuestro continente? Sí, yo creo que sí. Alfonsín ganó mucho prestigio fuera de Argentina. Terminó de manera muy impopular en Argentina y el Partido Radical, bueno, volvió a ganar después una elección presidencial, pero ya en una coalición con partidos de izquierda. Pero con el paso del tiempo, Alfonsín ha sido, creo que se le ha puesto en su justo lugar. No fue un buen administrador. La economía argentina, como te dije, terminó en un gran caos. En la parte económica se equivocó completamente. Pero desde el punto de vista de su integridad personal, de un político honesto, eso en Argentina nadie lo discute, que salió de la presidencia a vivir en el mismo apartamento en el centro de Buenos Aires que había tenido antes de ser presidente, que él ni sus familias jamás hicieron exhibición de fortunas ni sus ministros se corrompieron. Más esta demostración de ejemplo moral, enfrentándose a la barbarie de la violencia política y su civilismo, pues sí, Alfonsín se ha convertido, ha sido reivindicado en ese aspecto dentro de Argentina y sí, tiene un papel muy importante en la historia contemporánea de la norteamericana, que yo creo que los historiadores y los analistas le han reconocido. Más allá de quizás ese mal manejo administrativo o errores económicos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de llevarle la mano a poder soportar una transición, habiendo incluso llevado a juicio a estos militares, ¿qué cree usted, Pedro? Pedro Benítez, nuestro invitado historiador, analista político, que llevó quizás hacia esa transición a la democracia en aquel momento. Bueno, el liderazgo que él tuvo, él durante los dos, tres primeros años de su gobierno, él conectó con el sentir popular, él ejerció el papel de liderazgo, él desafió la violencia, hubo un hecho dramático que ocurrió, creo que fue en el año 86, después del primer juicio de la Junta, que fue el levantamiento, uno de los levantamientos de Campo de Mayo, un intento de golpe militar, y entonces hubo una concentración masiva en el centro de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, lo que ellos llaman la Plaza de Mayo, y él encabezó una marcha hacia el campo, hacia la base militar, para reducir a los militares, o sea, él no tenía apoyo militar para mantenerse en el pueblo, se mantuvo en el pueblo y tuvo un enorme apoyo ciudadano, digo, en esos dos, tres primeros años de su gobierno. Vemos que su ejemplo personal de integridad frente a la violencia, y a mí me parece importante destacar lo que hizo durante la Guerra de las Malvinas, cuando se desató ese fervor patriótico por la guerra, que todo el mundo apoyaba a Galtieri, que era el presidente militar que había organizado la invasión, él tuvo la valentía de nadar contra la corriente, muy pocos políticos en el mundo entero hubieran corrido en un rijo como ese, y él lo corrió, y le salió bien, y eso fue lo que finalmente lo llevó a la presidencia. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por habernos ayudado a darle forma a este cuarto capítulo de nuestro seriado dedicado a esos personajes, a esas figuras que lograron ser bisagra o consolidar, desmontar regímenes autoritarios para establecer democracias. Siempre a la hora de ustedes, un gran abrazo. Pedro Benítez, historiador y analista político. 10.31 minutos de la mañana. Hacemos publicidad.